¿Cómo es Carrasón Torrontegui? Me defino como una persona trabajadora y una persona a la que le gusta escuchar a la gente y que gracias a eso creo que aprendo bastante rápido porque soy observadora y nada, pues que voy a seguir siendo trabajadora para darlo todo por su pela. ¿Por qué quieres ser alcaldesa? Decía que al final era algo natural, he sido la concejada librada de esta legislatura, la portavoz de H. Bildu en los últimos dos años y eso me ha ayudado a conocer cómo se gestiona el ayuntamiento muy concretamente y en detalle, entonces en ese sentido tengo ventaja. Y luego lo más importante, pues que tengo ganas de dibujar la sopa en la que todos queremos y nos merecemos, para eso H. Bildu tiene un plan y quiero ser parte de ese plan. Gracias por ver el video.